Música Se jugó la tercera fecha del torneo Apertura 2021 de la primera B Guayurquiza recibió a Flandria en el Monumental de Villalinch La primera del partido parecería a los pies de Iván Paredes Y el remate sale un poco alto Aquí la salida del furgón Nicolás Núñez que levanta la cabeza Pasa en profundidad Para Joan Gaona que no alcanza a peinarla El despeje de la última línea del Canario Parecía un balón perdido Juan Fernández recupera Abre Prim para Cerato Este toca para Joan Gaona que se mete al área Centro pasado Y de zurda Santiago Prim que no podía conectar Posesión total para el furgón Saliendo desde abajo Gubier y Núñez Se repartían la pelota en la salida El rival todo en campo contrario El balón le cae abierto A Juliano Cerato que levanta la cabeza Tira al centro Cabezazo de Gaona que en el rebote Logra conectar de volea La pelota pegó en el ángulo Ya en el segundo tiempo Tiro libre de Prima al área La pelota cae despejada Iván Paredes que la para de cabeza Y de volea Con la zurda Remata y la pelota va a las manos de Lungarzo Minutos después La primera clara que tuvo el Canario Centro de la izquierda Pasado al segundo palo Guillermo Sánchez que la despeja Y aquí Joaquín Ibañez La recibe Hace la personal Engancha Y su remate de cruzado va adentro El Canario se ponía en ventaja 1 a 0 A mediados del segundo tiempo Igual quizá tendría que remontar la ventaja Con un jugador menos De todas formas Llegaría aquí el último Tramo del partido Alejandro González Que intentó de derecha Y la respuesta De los de Luca Con el partido que terminó 1 a 0 ¡Gracias por ver el video!